Manola ¿Cómo? Manola 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 Hola Manola Son chistecitos ¿De dónde eres Manola? De México del DF del DF todos ellos también los conoces y cuánto ya vas aquí en Nueva York como 12 años 12 años también a qué te dedicas Manola trabajo en cosas de moda de qué perdón de moda de moda tú diseñas a veces a veces diseñas pero los demás veces que haces vendo cosas de ropa y eso para qué marcas seré curioso si se puede decir marcas no hay pedo Manola Victoria's Secret ok y ya si hubiera dicho Nike también para Victoria's Secret una pregunta Manola tú que eres diseñador y trabajas para Victoria's Secret por qué están tan caras y son demasiado pequeñitas las chingaderas que venden ahí y por qué no hacen un cuartito para hombres güey porque cuando entro con Gaby a esas chingadas tiendas me siento bien enfermo güey o sea porque ella está viendo chingadera y media y un señor ahí todo solo güey siento que me van a correr en cualquier momento y 12 años aquí 12 años trabajando para esa marca no pero un rato ya cómo empezaste trabajando entonces cómo empieza alguien en el camino de las modas sobre todo en Nueva York güey o sea pues haciendo internships trabajando gratis nice bien 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 como debe de ser jajaja y que de que ir por cafés y la madre así oye y alguna vez te peleaste con algún jefe tuyo o jefa eh no no mmm mmm nunca fuiste así como que a París con tu jefa en un evento no esa es una película perdóname la del diablo vista la moda bueno mi querida Manola ya no sé qué más decir y no te quiero incomodar más un aplauso para Manola por favor uno más chucho chinga su madre así al que veas más pedote no te creas ¿có? ya cáloto yo me ofrezco ¿cómo está mi hermano? hola ¿cómo se llama usted? marco ¿cómo? marco marco ¿de dónde eres marco? ah... de Tlaxcala méxico ¿de qué? Tlaxcala méxico ¿de Tlaxcala? sí no seas cabrón es como encontrarte un unicornio güey o sea ¿desde hace cuánto andas por acá hermano? Hace seis años que vine. ¿Hace seis años? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Ah, estás bien jovencito. ¿Y con quién vienes? Con mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? César. ¿También es de Tlaxcala, supongo? Sí, también. No sé, a lo mejor el papá lo tuvo en Tlaxcala, el otro en Puebla, o está pegadito. ¿Y a qué te dedicas, Marco? Trabajo en Amazon. ¿Trabajas en Amazon? Sí. ¿Qué haces para Amazon? Es un warehouse. ¿Qué es eso? ¿Los que no tienen papás? Ese es huérfano, perdóname. No, es como un almacén. Ya, como una bodega, perdóname. Ah, como una bodega. Una bodega. ¿Y tú qué haces en la bodega? Soy el que empaco las cosas. Ok, empaca las cosas. Sí. ¡Qué hueva! O sea... Un poco... Lo metes en esta cinta de embalar, que es de burbujitas, y luego una caja, le pones la etiqueta, y luego se la llevan a alguien más. ¿Es aburrido o es divertido? Pues es divertido, porque no hago casi nada. Oye, ¿y puedes ver todos los objetos que estás empacando o ya vienen envasaditos? No, sí los puedo ver. ¿Qué es lo más raro que has visto que más me gusta? ¿Sí lo puedo decir o...? Sí. El teatro es mío, no hay pedo, güey. Ah, pues he visto vibradores... Nice. ¿De qué tamaño? ¿De este tamaño? ¿De qué color? Negros. Se dice afroamericanos. Y no juegan ustedes así como que a un compañero de que aguas, ¿no? Sí, de hecho sí. Con razón hay gente que se queja. Este ya viene usado. Y aparte de vibradores... Pues... ¿Qué es lo más común que se envía? Que dices, esto lo he visto varias veces. ¿Vibrador? Pues igual hemos visto con todo. Lo normal. ¿Lo normal? Lo que más se ve todos los días. ¿Y estás estudiando algo? Digo, eres muy joven. No, voy a entrar a estudiar. ¿A qué vas a entrar a estudiar? Pues... Quiero estudiar electricidad. ¿Ok? Sí. ¿Cómo estudiar electricidad? No. Es como algo corto. Como un programa corto. ¿En electricidad algo corto? No. Eso en electricidad es malo. Yo me la estoy pelando también, Marco. Yo tampoco sé qué más preguntar, güey. Ayúdame, güey. ¿Qué caricatura te gusta, güey? ¿Cuánto te mide el pito, Marco? No te creas, no te creas. El aplauso para Marco, por favor. Desde Tlaxcala para el mundo. Uno, ching, sumare. Vamos, ching, sumare. Vamos bien, vamos bien. Les explico. Si le enseñas la chicha a Chucho, te escoge. Sobre todo si eres vato. ¿Con quién estamos, señor Jesús? Señor Jesús, suena así como ruega por nosotros. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Alejandra. Alejandra, qué bonito nombre. Esa se llama mi esposa también. Y mi hija. Y una morra que me caía bien gorda. No te creas, no te creas. Alejandra, ¿de dónde eres? De Tijuana. De Tijuana, bienvenida. ¿Vives aquí en Nueva York? Sí. ¿Y a qué te dedicas aquí en Nueva York? Trabajo en una farmacia. ¿Trabajas en una farmacia? ¿Tú entregas los productos o das consulta? Las dos cosas. Ah, ok. ¿Das consulta? Oye, y es que aquí es bien difícil conseguir ciertos medicamentos, Alejandra. Poniendo, si yo tuviera un amigo que necesita una receta, ¿tú nos podrías ayudar? ¿Sí o no, Alejandra? No, sí. Ok. Entendí. Entendí perfectamente. ¿Cuánto llevas viviendo aquí, Alejandra? Como 12 años. ¿12 años? O sea, ya no hablas casi español. Sí. ¿Y con quién veniste hoy? Con Carlos. ¿Con Carlos? Ah, cómo no. Y seré curioso. Carlos, ¿sí habla español? Sí. Ok. ¿Y el qué es tuyo? Perdóname. ¿Puedo hablar con Carlos tantito? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto conocerte, Carlos. Mucho gusto. Eh, según tú, Alejandra, ¿qué es tuya? Ah, es la mamá de mi hija. ¿Eh? La mamá de mi hija. La mamá de mi hija. Ok. ¿Y ya no viven juntos? Ah. No. No, ya no. ¿Desde hace cuánto? Ah, cinco meses. Cinco meses. Pregunta de seguimiento, seré curioso. ¿Hace cuánto compraron los boletos? No, hoy, hoy, hoy. Hoy los compraron. Ah, ok. Yo pensé que los compraron hace seis meses. Y dijeron, chinga tu madre, yo todos los voy a ir, güey. Entonces, todavía se llevan bien. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y por qué decidieron venir al show en su noche libre? Es de que antes de la pandemia ibas a venir y pues como estaba planeado eso, o como ahorita venís otra vez, pues venimos. Ok. Primero que nada, muchas gracias por venir al show los dos y qué chingón que se puedan llevar bien, también por el bien de la nena, pero ya no piensan volver a juntarse entonces. Te voy a decir por qué. No, 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 no. Esto se llama comprometer gente. Yo te voy a decir por qué, Carlos y Alejandra. Porque a lo mejor, no sé, hay gente que dice que este show es mágico. Incluso miles, fíjate bien lo que te voy a decir, miles de personas te pueden decir que este show es afrodisíaco. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Alejandra, ¿tú todavía sientes algo por Carlos? Alejandra. No, no, conteste, culo. Alejandra, ¿todavía sientes algo por Carlos? Sí. Ok. Tranqui, tranqui. Vamos bien, vamos bien. La caguen. Carlos. Tranquilos, hermanos. Eso se llama presión, no hagamos eso. Necesito que me dejen hablar con Carlos. Tranquilos, no la caguen, vamos bien. Es parte del show. Carlos. Carlos. Mane. ¿Tú sientes algo por Alejandra? Sí. Bueno. De entrada, Carlos, Alejandra, yo no los voy a presionar a nada, ni la gente tampoco, ¿eh? No están obligados a nada. No están obligados a nada. Oye, espérame. El otro pinche chismoso hasta se paró, güey. Mi hermano, usted es como yo. Usted es de los que ve un choque y maneja más despacio. Carlos, Alejandra, no les voy a pedir nada porque yo no voy a presionarlos, ni la gente tampoco. Aquí es un ambiente controlado y de respeto. Pero, les voy a pedir un favor. Les voy a pedir un favor. Carlos y Alejandra, espero que esta noche que este show sea lo que ustedes esperaban. Espero que saliendo de aquí salgan los dos muy contentos. Y prométanme una cosa. Prométanme una cosa. Si de aquí a ocho días llegan a echar pasión, tienen que decir, esta va por el pinche Franco. ¿Ok? El aplauso para Carlos y Alejandra, por favor. ¡Eloy es como yo! ¡Gracias! ¡Feliz Free Hero! Pero, aquí a The M negatively. ¡Feliz Free Hero! Gracias.